Y aquí con usted, el doctor David Paz Cabrales, el ex médico adscrito a políticas públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, y le viene a platicar acerca de la campaña nacional de recuperación de coberturas de vacunación, sarampión, rubeola y poliomelitis. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación y sí, ese es el motivo de la visita. Estamos en una campaña nacional, una campaña donde participamos todas las instituciones del sector salud, tanto privadas como la que puedan ser el sector, y el objetivo es vacunar a todos aquellos niños que tengan la necesidad de tenerse la vacuna contra el sarampión. Bien lo sabemos, hay un esquema básico de vacunación, pero igual independientemente de este esquema, tratamos de hacer esta recuperación de dosis de sarampión, rubeola. Motivo, pues creo que nos hemos dado cuenta de la incidencia de casos que se han presentado en Europa, en Estados Unidos, en grupos que no estaban afectados de manera regular. Recientemente. Así es, podemos hablar, el último caso en México fue en 1975, entonces nuestras coberturas son buenas hasta cierto punto, pero estamos en esa campaña de recuperación de esa cobertura. Es importante recordar que esto se está aplicando en todo el sector salud, y esta Secretaría de Salud participamos conjuntamente en esta actividad, que se va a llevar durante los meses de abril y mayo. Doctor, ¿aquí en nuestro país hubiera alguna alerta, peligro, no sé cómo decirle, al respecto del sarampión, de la rubeola, como para que diga el padre de familia, ahorita los llevo a la vacunación, o es la prevención por los casos que vienen de allá de Europa? Son las dos cosas. Las dos cosas. Es la prevención que queremos hacer, dicen que es más fácil prevenir que remediar. La otra es que venimos de un periodo vacacional, más de alguien salió fuera del país, eso de la globalización permite que tanto la gente como las enfermedades se muevan de manera diferente a lo tal vez establecido, y eso es un factor de riesgo, ¿no? O sea, no ir tan retirado de nuestra realidad. Estados Unidos ya tiene casos, Canadá ya tiene casos, Europa ya tuvo casos. Entonces, pues creo que, ¿qué nos queda a nosotros más que esperar, no nada más con los brazos cruzados, ¿no? Estamos tratando de hacer la recuperación de aquellas dosis que hacen falta, independientemente del esquema de vacunación de cada uno de los niños de uno a nueve años, hay que ir a acudir a su vacuna de sarampión rubiola. Y si eres de 10 a 19 años, pues, ¿por qué no buscarla, no? Sarampión rubiola y para la SRP, la triple, también te puede ayudar en ese sentido. ¿Hay algún síntoma o signo que tomar en cuenta como para darse cuenta de que alguien ya contrajo la enfermedad? Bueno, el antecedente, pues, pudiera ser hasta desconocido porque no sabemos quién tiene y quién no tiene en algún momento determinado. Pero 7 a 14 días después de que se tuvo contacto con el virus, uno puede empezar con fiebre, malestar general, sensación como si fuera una rinitis, voy a tener secreción nasal, voy a tener irritabilidad en los ojos, algo muy parecido a la conjuntivitis. Posteriormente al tercero, cuarto, quinto día, hasta ronquera, tos puede estar persistente. El médico le pide revisar la cavidad bucal y puede encontrar unas manchitas blancas en la boca que denominamos mancha de copli. Esos son síntomas de que el niño trae una infección de este tipo. Entonces, pues, hay que tener cuidado porque después de estos días puede empezar a aparecer el exantema. Un exantema que puede durar hasta 10 días, ¿no? Y aparece después del cuarto, quinto día. ¿Exantema son las...? Es unos pequeños puntitos rojos que empiezan en cara, van teniendo dirección hacia cabello y hacia abajo, ¿no? Es de cara hacia el resto del cuerpo, ¿no? Podemos hacer una presión a este puntito, puede desaparecer, pero en cuanto yo quite la presión de este dedo, este vuelve a aparecer de manera súbita, ¿no? No nada más es la lesión que pudiéramos tener ahí, ¿no? Eso tiene complicaciones. Una complicación sencilla, podemos hablar que puede ser la conjuntivitis, puede ser una diarrea, ¿no? Pero una complicación mayor puede ser una neumonía o hasta una encefalitis. Y esto no se atiende, pues puede tener esas repercusiones mayores. ¿Cuál es el mecanismo, doctor, para obtener la vacuna? ¿A dónde hay que ir? ¿En la zona metropolitana o en el resto del estado? Hay que acudir a todas las unidades del sector salud, independientemente de la derechuavencia de cada uno de los usuarios, acudir, llevar su cartilla de preferencia y solicitar la vacuna, ¿no? Si uno se encuentra en el rango de 1 a 19 años de edad, pues posiblemente se la van a estar ofertando y van a estar invitándolo a que se ponga esta vacuna como tal. Y la otra, ¿no? Hay unidades de manera muy particular que trabajan en... Eso sería de lunes a viernes en horario normal. En fines de semana está el centro de salud número 1, el centro de salud número 3 y el centro de salud número 4. El 1 es el que se encuentra en la calle de Churubusco. El centro de salud número 3 se encuentra en federalismo y circunvalación. Sí. Y el número 4 sería el Yugoslavia. Ok. Y esos trabajan de lunes a viernes de manera regular y sábados y domingos tienen un horario de 8 a 16 horas, más o menos, ¿no? Y si hay más gente, pues ellos se van a querer atender. Doctor David Paz Cabrales, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, y que las mamás tomen carta en el asunto. No nada más son ronchitas la lesión, ¿no? Esto puede tener repercusiones mayores. Y revisen la cartilla, ¿no? Independientemente del estado de vacunación de su niño, llévenlo. No pasa nada. Así es. Si ocupo un refuerzo, se lo van a poner ahí. No tienen un costo. Tenemos suficiente vacuna para cubrirlo. Y es durante estos dos meses, abril y mayo, los que vamos a utilizar para esta situación. Recordar, venimos de vacaciones. Es un factor de riesgo. Sí. Y por qué no prevenirlos. Muy bien, doctor. Gracias. No, al contrario, eso es a ustedes.